¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. No podía faltar que salieran a llorar las senadoras panistas en este programa con Carlos Alarraqui, Lili Tellez, Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán. Así tratan de justificar la derrota del PRI-NRD de esta coalición del Vapor México y salir a culpar a Morena y hasta a los mismos ciudadanos que votan por la coalición de Morena y sus aliados. Para que vean mis estimados pergoneros que siguen chillando por toda esta situación de haber perdido cuatro de estos seis estados, estas seis gubernaturas en juego, ganando solamente Aguascalientes y Durango esta coalición del Vapor México. Así salieron a llorar, así tratan de justificarse Lili Tellez, Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán por increíble que parezca. Vamos a escucharlo. Mira, es que depende desde donde la quieras ver. Empezamos desde una visión de que teníamos perdidas cinco gubernaturas. Cuando empezó este proceso electoral, el famoso audio que se filtró de Marco Cortés y él decía que solo se ganaba Aguascalientes. Si lo ves desde esa perspectiva, pues se rescata Durango muy bien por el bloque opositor y se acorta de una manera tremenda la brecha en Tamaulipas, que también era un día de campo como las demás estados. Desde esa perspectiva, pues nos fue mejor de lo que esperábamos, pero de la perspectiva de que perdemos dos estados que gobernábamos, pues nos fue mal. El caso de Quintana Roo y Tamaulipas. Bueno, que Tamaulipas todo parece indicar que se viera a tribunales por todo lo que pasó ahí. Entonces yo creo que esta fue una elección donde el gobierno jugó mucho con la pobreza y el hambre de las personas, donde de manera insistente les decían es que si votan en contra de Morena o por otro partido, les vamos a quitar los programas sociales. Se encargaron de decírselos hasta el cansancio y yo digo que fue una elección del miedo, que la gente pues decía, no, pues mejor me quedo con esto porque si no tengo esto, entonces no voy a tener nada. O sea, creo que es algo muy, muy perverso. Entonces, pues para mí, desde esa perspectiva, quien gana es el abstencionismo. La gente no sale a votar. Se ve que muchos están descontentos con Morena, pero la oposición no hemos logrado emocionar del todo. Yo creo que ahorita que dijiste quién gana, pierde México y solo ganan unos cuantos políticos parásitos de Morena que realmente a la mala han llegado. Por ejemplo, Tamaulipas, que tú decías parece que va a ir a tribunales, pues sí, por todas las tranzas que hizo Morena allá. Con Américo Villarreal, que fue nuestro compañero en el Senado y presidió la Comisión de Salud en la que yo participo y me consta cómo se hizo tonto con todo, con todo lo que involucraba ayudar a la población a tener mejor salud o con todo lo que hacíamos para impedir que destruyeran el sistema de salud. Y Américo Villarreal, con tal de tener la candidatura a la gubernatura, le valió la salud de la gente. Y así hay otros, Xochitl. Entonces yo creo que estos políticos parásitos y sus cuates son realmente lo que están ganando porque yo vi muchas cosas hechas a la mala. Morena arrebatando. Y así como digo que Morena es el brazo político del crimen organizado, también digo que el crimen organizado es el brazo armado de Morena. Infundieron miedo, infundieron pánico, infundieron pavor en la población con un presidente que se la lleva defendiendo criminales y diciendo que no son monstruos los criminales. Entonces, ¿quién gana? Pues nada más esos poquitos políticos parásitos. Mira, como Morena había dicho que iba a ganar 6 de 6, cuando yo escuché esa frase de carro completo, que es una frase del PRI. O sea, esa frase, yo crecí de niña con esa frase porque el PRI ganaba todo. Tiene una lógica. En mi estado, por ejemplo, buena parte del PRI se fue a Morena empezando por su candidato. Bueno, tanto Américo como Julio Menchaca tuvieron más de 30 años de militancia en el PRI. O sea, realmente el PRI ganó a través de ellos. ¿Por qué? Porque se llevaron a muchísimos PRIistas en mi estado, muchísimos empresarios que durante mucho tiempo fueron cómplices de la corrupción que imperó en el estado, empresarios que se llevan las obras, empresarios que financian campañas. Pues esos abandonaron al PRI y se brincaron a Morena. Eso lo puedo probar totalmente de cómo un tal Juan Martínez, Juan Carlos Martínez, por ejemplo, que ha tenido muchos beneficios, pues hoy fue de los principales patrocinadores de las campañas de Morena. Entonces, realmente, Morena cree que ganó Hidalgo. Sosa Castelán, que el maestro Granado Chapa le decía que era la Sosa Nostra. A ver si no me demanda, pero lo decía en un libro, la Sosa Nostra. Que por cierto, a Granado Chapa le costó una demanda millonaria por parte de Sosa Castelán, que estaba a punto de tener la que pagar cuando alguien finalmente falló a favor de Granado Chapa en materia de libertad de expresión. Estos personajes están de regreso en Hidalgo. Estos personajes son parte de ese PRIismo, empezando por el candidato Julio Menchaca, que gobernó con absoluta impunidad. Hay un diputado noble que le dieron notaría, que lo hicieron diputado, que tuvo todos los privilegios con el PRI. Y justo cuando vio que se desvanecía el PRI, pues órale, se brincaron. Entonces, aquí yo le diría a los de Morena, teniendo un agente decente como el exsecretario de Hacienda, Herrera, que a mí me pareció un personaje decente. Lo pudieron haber puesto de candidato, él venía de la izquierda, defendía su movimiento. Deciden poner a un personaje que viene del PRI, que dejó el PRI en 2016, no hace mucho. Y en Tamaulipas ponen a otro personaje del PRI, que por cierto, en Tamaulipas, tengo que decir que los escándalos del rey del huachicol parece que van a contagiar a muchos alcaldes. Ojalá en Estados Unidos se investigue este caso. Aparentemente había un lavado de dinero de los cercanos a Mario Delgado, este personaje que se retrató con Mario Delgado, que viajaba en sus aviones. Pues ellos parece que son los grandes patrocinadores del triunfo o aparente triunfo de Morena y Tamaulipas. Yo le pregunto al fiscal o a la UIF si van a investigar, como estuvieron investigando a Cabeza de Vaca, a todos estos personajes que están involucrados en el narcotráfico, ya con cuentas, con fotos, con temas tan claros, o simplemente van a ser, como le han hecho en muchos casos, borrón y cuenta nueva. Entonces, yo lo que diría es, estas elecciones están plagadas de dinero mal habido, del lado de Morena, están plagadas del uso electoral de los programas sociales, y no sé realmente por qué la gente... Y plagado del propio presidente de la república, violando todos los días la ley, metiéndose abiertamente a hacer campaña, porque el presidente tenía tanto miedo de estas elecciones, que no le importó la ley, y se metió él mismo a estar incidiendo, participando directamente en el proceso electoral. Se pasa la ley por el arco del triunfo del presidente, un día sí, el otro también. Bueno, hay un video donde él mismo dice que no le vengan con lo que es la ley. Yo fui a Aguascalientes, Xochitl, y allá fue a meterse Claudia Sheinbaum, fue el estado que la encargó. Es la gran perdedora. Claudia Sheinbaum, sí, exacto, es la gran perdedora. Pero como que es parte de su personalidad, ¿no? Como que Claudia Sheinbaum es así, la clásica perdedora, víctima perdedora. No quiero hacerlo personal, disculpe usted, pero pues es que eso es lo que transmite. El otro día incluso la vimos en un video con el zíper del chaleco hasta acá, cuando fue el caos en la Ciudad de México del paro de los transportistas, y se veía muy preocupada y muy angustiada la señora Claudia Sheinbaum. Con todo respeto, así como ustedes la acaban de escuchar, tanto Xochitl Galvez como Lili Tellez ya rayan en lo demencial, en lo demente. La verdad, ¿cuánto es su odio por Claudia Sheinbaum, por Morena y por todo lo que tenga que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Precisamente Lili Tellez, dando el ejemplo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, saliendo a tomarlo algo personal, burlándose, sintiéndose más que cualquier persona, Lili Tellez. La verdad, por eso están en la lona, y pues muy probable que tanto Coahuila como en el Estado de México lo lleguen a perder el próximo año 2023. Sería el último clavo al ataúd del PRIANRD si aún continúan en alianza para el próximo año. Pues sí, mis estimados peroneros, para que vean cómo salen a justificar, a llorar, a chillar por toda esta situación, y a quererle, pues buscarle, darle la vuelta a este terrible fracaso de la coalición del Vapor México. No que la gente, no que los mexicanos, el pueblo de México está harto ya de Morena, está harto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿dónde está ese apoyo de millones para la oposición, para el Vapor México, o para el propio Movimiento Ciudadano, que fue irrelevante totalmente en estas elecciones del pasado domingo 5 de junio? El que quedó también como un auténtico payaso, Vicente Fox Quesada, que salía a echarle porras a todos los candidatos. Vean nada más la tontería que sale, que todos están ya, pues, mofándose de él, porque publica cada tontería, ya que le quiten el celular, que le quiten las redes sociales a Vicente Fox Quesada. Vean cómo trata de justificar la derrota del Vapor México. Morena perdió nueve millones de los votantes de López en 2018. López llegó a la presidencia con 25.1 millones de votos que recibió a través de su partido Morena, sí, en una elección federal. En las elecciones de este domingo, esta organización consiguió apenas, apenas 16.1 millones de votos. Gran victoria para el Vapor México, ya completamente loco, completamente desquiciado y enfermo Vicente Fox Quesada, expresidente de nuestro país, lamentablemente. Ya totalmente loco, ya se le fue totalmente todo, se le fueron las cabras a Vicente Fox Quesada, comparando esta elección de seis estados, seis gubernaturas en juego con una elección federal. Y aparte, diciendo los millones de votos que recibió la coalición de Morena y sus aliados, está totalmente en la lona. El que también está en la lona ya es el propio PRD de Jesús Echucho Zambrano, saca votación menor al 3% en cuatro estados y también pierde recursos para operar. Pues así está esta coalición del Vapor México, que el único que salió pues sí con más, con más este, con más hambre, con más este triunfo, fue el propio Marco Cortés ahí con las complacencias, autocomplaciéndose, autoengañándose, saliendo a festejar algo donde pues obviamente perdieron, perdieron cuatro de estos seis estados, estas seis gubernaturas, que ninguno de estos seis gobernaba Morena, todo era de esta oposición, tanto del PRI como del PAN. Pero bueno, Marco Cortés con una actitud completamente fuera de lugar, festejando. Alejandro Moreno Cárdenas pues ya completamente perdido, dice que no va a renunciar, que hasta se va a ir a tribunales en Tamaulipas, hasta van a impugnar en Hidalgo cuando pues les dieron una tremenda repasada. Tantos años después, llega la alternancia en Hidalgo con Julio Menchaca. Pues ya lo tienen mis estimados pronunciados, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante, más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.